Bueno señores, ustedes vieron como es, vivimos en una sociedad mafiosa, una sociedad dirigida por mafiosos, esa es la palabra, no mafiosa, una sociedad dirigida por mafiosos, delincuentes, criminales, corruptos y ladrones y hay una fábrica de ladrones, hasta mañana. Aquí te hay gato, compa y gato, te voy huyendo, padre mayor, hay gato vaicero, hay gato de Angora, siempre han habido gato, nunca como ahora. Aquí te hay gato, compa y gato, te voy huyendo, padre mayor, tienen los coimillos como los león, y entre más ladrones, más guapos son. Aquí te hay gato, compa y gato, me voy huyendo, padre mayor. ¡Aye! ¡Viva! 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 ¡Gracias!